¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a La Magia del Saber. Este es nuestro video número 41, vamos a hacer una reseña ya, ya llevamos 41 libros, ¿no? Está súper chido porque la media del mexicano creo que es de 3.7 libros, o sea, al año le damos 3.7 libros en promedio. Entonces ya llevamos 41, pon tú entre 3, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, pues muchísimas gracias. El día de hoy es una sesión especial porque tenemos una invitada que es la primera vez que nos acompaña. Tenemos acá Olivia. ¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarlos y también pues participar con ustedes comentando pues de estas maravillas que la misma vida nos da poder comentar los libros. Sí, claro, bienvenida al canal, bienvenida al proyecto y pues acá tenemos también a Rodrigo que se cortó el greñero. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ya estoy súper bien y sí, ya me corté mi cabello. Quería, tenía un proyecto de hacerme crecer mi cabello, pero el calor donde viajé, el calor no, no, no lo soporté en los meses de cortar y no, emocionado por la, por la, por Olilla que, que va a contar un nuevo libro y ya está viniendo más gente a este proyecto. Está chido, está chido. Está chido. Entonces, denle nomás. Así nos da tiempo entre más reseñas porque hay muchos libros que quiero leer pero son de 900 páginas, de 700 páginas y nada, o sea, ni a chingadas los leemos, ¿no? O sea, en dos semanas no se puede. Entonces, qué chingón. A ver, este, pues, qué nos depara el futuro. ¿Y qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Ya saben, el fundador, el ancestral de la magia. No, hombre, aquí andamos todos compartiendo y haciendo crecer este canal. Qué bueno que viene Olivia aquí a reseñar con nosotros en la magia del saber. A Rodrigo, qué bueno, le comentaba que lo tenemos ya aquí cada semana, cada semana en las grabaciones. Qué chingón. Desde Bolivia a Toño, que, pues, por supuesto, es el que sabe más aquí de todos los demás. Que fíjate que estaba viendo ayer un, un, este, antes de que empieces Olivia de volada, estaba, estaba viendo ayer un, este, ¿cómo se llama? Eh, de, de Nikola Tesla. Estaba viendo un documental de Nikola Tesla y, y dijo una frase muy padre que voy a tratar de acordar, de acordarme de ella en el video, pero que decía que entre más sabíamos, como que peor nos sentíamos porque te dabas cuenta de las, de tus debilidades y de todo lo que no entendías en el mundo, ¿no? Entonces, creo que Toño es el que sabe que menos entiende. Aunque sea el que más, más sepa del grupo, creo que él es el que sabe que menos entiende. Un saludote, muchas gracias Olivia, bienvenida, no vamos a quitar más tiempo, muchas gracias por colaborar con nosotros, así es que dale. Ok, pues. Muchas gracias, eh, pues un gusto poder, eh, compartir con ustedes a un autor que ya habían tocado precisamente cuando, eh, hicieron, eh, pues la celebración de los trescientos, eh, de los trescientos, este, participantes en el proyecto, y la verdad es que yo siento que Jorge Bucay, si es un autor para poder desmenuzar, porque su variedad de libros es amplia, eh, pero además lo que dicen sus libros, la verdad es que llega a, al, a las entrañas, ¿no? Eh, me animé a participar con un, eh, libro que se llama Cuentos para Pensar, de Jorge Bucay, y, eh, al igual que Toño, pues yo necesito tener una estructura, entonces primero voy a empezar a platicarles cómo se gesta este libro, porque está interesante la historia, y luego, pues ya, eh, comentaré algunas, eh, pequeñas narrativas que tiene este libro. Eh, resulta, el mismo Jorge Bucay lo cuenta en este libro, que paradójicamente este es su tercer libro, pero su tercer libro, pues de manera informal, porque de manera formal, eh, fue publicado, pues muchos años después. Eh, resulta que cuando él empieza a escribir, en sus primeros libros, que fue, eh, cartas para Claudia y recuentos para Demian, él utilizó un cuaderno de apuntes, y este cuaderno de apuntes, pues básicamente eran, pues escritos informales, eran poemas, eran cartas para sus pacientes, eh, algunos relatos imaginarios que se le iban ocurriendo, y él tuvo la idea de que estamos hablando aproximadamente de los setentas, ochentas, más o menos, un periodo de diez años. Eh, en ese entonces, lo que hizo Jorge Bucay, pues fue pasar estos cuentos, transcribirlos a máquina, este, fotocopiarlos, encuadernarlos, y regalárselos a sus pacientes, a sus amigos cercanos, familiares cercanos, y, eh, entre los, los cercanos a él, le empezaron a llamar a este encuadernado, cuentos para pensar. Curiosamente, eh, en, eh, en el apígrafe de su libro de recuentos para Demian, eh, en la parte de, eh, libros, este, donde se apoyó, él pone cuentos para pensar, y muy paradójicamente, los lectores empezaron a ir a las librerías a pedir, a solicitar este libro, este famoso libro de cuentos para pensar. Entonces, pues, las, las librerías no tenían este famoso libro, entonces empiezan a llamar a la editorial para que, pues, se haga una revisión del libro de cuentos para pensar, porque, pues, no es, no estaba en stock. Y resulta que le hablan por teléfono a Jorge Bucay y le dicen, oye, nos están pidiendo tu libro de cuentos para pensar, pero no lo tenemos, ¿cuándo lo reeditamos? Y dice Jorge Bucay, fue una sorpresa, porque cuentos para pensar no era un libro, simplemente era, eh, pues, un cuadernillo, un boceto, que yo se lo regalé a mis, eh, a mis personas cercanas, y, pues, surgió la necesidad de que este libro se imprimiera y que diera la luz. Por eso él dice que, eh, es como su tercer libro en, en creación, en gestarse, pero tal cual publicado, pues, fue publicado años después. Ahora, hay algo interesante aquí, eh, nosotros sabemos que, eh, hay libros, o normalmente los libros, eh, cuando son muy buenos, a veces nos atrapan y nos jalan, eh, la misma historia como que nos inmiscuye a querer saber más y decir otro capítulo, otro capítulo, eh, pero este libro es todo lo contrario, este libro tal cual te obliga a soltarlo, a querer hacer un tope y pensar, porque tal cual, creo que el título del libro es un tanto osado, eh, osado y sincero, directo, eh, este libro es un compilado de historias, de cuentos, que te invitan a la reflexión y que te invitan al análisis y en algún momento te obligan a pensar en ti, en tu familia, en cómo actuamos como sociedad, eh, de lo que te contó la amiga la semana pasada, tal cual es un libro que te invita a la reflexión y al análisis. Y de hecho, en una parte, el mismo Bucay menciona que los cuentos sirven para dormir a los niños, pero también para despertar a los adultos. Y creo que la alegoría del cuento, Jorge Bucay lo utiliza a lo largo de sus libros. Ustedes reseñaban, eh, en hojas de ruta, y precisamente tenía cuentos, tenía pequeñas historias. Entonces, creo que es un recurso que utiliza mucho Jorge Bucay, eh, en sus libros, y se apoya mucho de esto, precisamente, pues, por, eh, por el oficio que tiene, por, eh, por las terapias que da, pues, es, es un recurso muy, muy directo para sus pacientes. Eh, y aquí me gustaría hacer, eh, un pequeño espacio, hacer una pequeña pausa y comentar algo. Eh, en los primeros capítulos, Jesús comentaba sobre el libro salvaje de Juan Villoro. Y él mencionaba que, si bien es un libro que se puede leer desde adolescentes, yo soy un tanto más osada. Yo creo que, eh, el libro de Juan Villoro es para adultos, porque, eh, tal cual, a veces como, como, como adultos, como personas, leemos un libro y pasan cinco meses, o pasan tres años, o diez años, y cuando lo volvemos a leer, el libro nos cambia el significado. Pero no es que el libro haya cambiado, sino que nuestra percepción de la vida y cómo, cómo analizamos, eh, nuestro contexto, cómo, cómo cachamos la vida, nos va cambiando desde las aristas en la que la vida nos va poniendo, pues, nos va abriendo nuestra percepción. Y tomando como referencia a esto de Juan Villoro, el mismo Jorge Bucay, eh, en su libro menciona, estos cuentos yo los escribí hace mucho, pero muchas de estas verdades ya no me hacen sentido, incluso hasta como que me dan un poco de pena, porque el Jorge Bucay de aquellos años ya, ya no es el mismo del Jorge Bucay de ahora. Y creo que en ese sentido, eh, el libro de, eh, el libro salvaje de Juan Villoro, como que toma ese sentido o esa relevancia. Cuando lo analizas, cuando, cuando piensas en la historia que te va narrando Juan Villoro, dices, es que eso nos pasa cuando leemos libros. Hay una frase muy hermosa que me encanta, que dice que cuando el alumno está, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Es un proverbio, eh, budista. Y creo que es totalmente cierto. Creo fielmente que son los libros los que nos eligen a nosotros y no a la inversa. Creo que a veces los libros nos llaman y nos atrapan. O a veces leemos libros y no nos hacen tanto sentido. Eh, o leemos cuentos o leemos algunas narrativas y no nos hacen tanto sentido. Pero cuando pasa el tiempo y el cúmulo de nuestras experiencias, pues nos hacen tener otras vertientes y ver desde otras aristas, pues, la vida. Entonces, eh, cerrando ya el paréntesis, creo que, eh, Jorge Bucay parte de ese hecho, parte de cómo el ser humano evoluciona a lo largo de la vida y que va teniendo distintas aristas y distintas maneras de percepción. Y de hecho, él, al, a la hora de introducir al libro, menciona cinco premisas básicas. Eh, estas premisas, yo creo que son el punto de partida porque, eh, es como el análisis para que tú puedas, eh, entender claramente los cuentos que él narra. Y él menciona cinco premisas básicas. Él parte de la idea de que el ser humano está en busca de la verdad, de tratar de explicarse la verdad. Y que algunos cuestionamientos que tenemos en alguna de nuestras etapas, a veces, eh, años después, ya no nos hace tanto ruido, ya no nos resuena, eh, tal pregunta o tal cuestionamiento, sino todo lo contrario, a lo mejor esas respuestas ya se respondieron, esas verdades ya las tuvimos, ya las vivimos. Eh, y él parte de cinco premisas básicas. La primera, lo que es, es. Y creo que aquí también, eh, ustedes, eh, en los capítulos pasados mencionaban que Jorge Bucay en algunos, eh, en algunos libros lanza este reto al lector de hablar sobre filosofía, porque es como obligarte a pensar y hacerte los cuestionamientos más básicos, más básicos y más esenciales de la vida. Eh, pon estas cinco premisas y la primera es, lo que es, es, que va acompañada de yo soy quien soy. Y aquí hace un acotamiento importante. Básicamente es tener conciencia desde el punto en el que estamos parados. Nos gustaría llegar a ser tal o cual persona, nos gustaría que tal situación fuera esta, pero no lo es. Y tenemos que ubicarnos en la realidad y ser conscientes de que esta es nuestra realidad, porque es nuestro punto de partida. Y estas dos premisas, sobre todo la de lo que es, es, la pudimos escuchar mucho el año pasado, con esto de la pandemia y el confinamiento. Yo sí escuché, tuve la oportunidad de escuchar en medios de comunicación, en canales de YouTube, es lo que hay. Y hay que, eh, hay que, hay que, eh, estar conscientes de que esto está pasando y de aquí para adelante. Y a veces como personas, como seres humanos, ni siquiera tenemos, eh, esta, esta característica o el valor para poder aceptar y estar conscientes de dónde estamos parados y cuál es nuestra realidad. Y Jorge Bucay pone estas dos premisas como algo básico, como algo esencial, netamente esencial. Luego, eh, parte del otro hecho, del tú, tú eres quien eres, y aquí también hace un acotamiento. Él menciona una frase muy importante sobre lo que él considera que es el verdadero concepto del amor. Y él menciona que es, eh, el amor, esa tarea desinteresada de generar un espacio para que el otro pueda ser quien es. Y esta frase la voy, la voy a retomar en, en una, en una historia que me gustaría comentarles. Y creo que es como lo más esencial a veces de lo que tenemos que partir. Eh, a veces vivimos en, en el hecho, no solo en el amor conyugal, sino también, eh, en el amor de familia, eh, lo, con los padres o las personas que tienen hijos. A veces como que quisiéramos que la otra persona fuera de tal forma, pero a veces como que no nos ubicamos en esta realidad. Y luego pone otra premisa. Nada bueno es gratis. Y aquí es algo importante, eh, mencionar y, eh, poder explicar a qué se refiere Jorge Bucay con esto. Siempre hemos escuchado que para lograr algo hay que pagar un precio. Y Jorge Bucay lo dice de una manera muy, muy sincera y también muy franca. Dice, mmm, a veces en estas sociedades modernas estamos en el entendido de que si lo deseamos mucho, 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 lo vamos a conseguir. Y, pero, o sea, desearlo mucho sin trabajarlo no sirve de nada. Y él menciona esto de pagar el precio por adelantado es básicamente cuando nosotros tenemos un problema y asumimos que tenemos este problema y tenemos el coraje para poder afrontarlo. Porque lo que viene después del problema es aprendizaje. Ese es el precio. Y entonces dice, pocas personas asumen este valor, eh, el valor de, de, de pagar este precio, ¿no? Y por último, pues, eh, él menciona una premisa. No hacer lo que no quiero y esto igual lo vamos a, a trabajar un poquito más, más adelante. Me gustaría comentarles, eh, cinco historias que seleccioné de este libro que se me hacen interesantes. A lo largo de este libro, Jorge Bucay, tal cual, menciona cuentos, historias breves, que si bien las podríamos leer, eh, sin un orden, este, y además este libro lo podríamos leer en una sentadita, repito, este libro tiene la magia de que tal cual te obliga a soltarlo, porque necesitas pensar, la historia que acabas de leer la necesitas pensar, la necesitas desdeñar. Entonces, seleccioné cinco historias, eh, creo que estas cinco historias quedan bien, son como que, eh, el, el abanico perfecto de los ejemplos que me gustaría comentar con ustedes, y obviamente, pues, para desdeñarlo. En la primera historia, él la titula el buscador, y él menciona que un buscador, eh, es una persona que busca, y que no necesariamente va a encontrar, sino simplemente es como un tipo de vida, eh, el estar buscando, el ir por la vida buscando. Y menciona una historia un tanto, un tanto tierna, porque menciona que, eh, un, un buscador, un viajero, de repente se levanta una mañana, y decide ir a Camir, un lugar imaginario, y decide ir a Camir, y va, va por el sendero, empieza a, a llegar a las afueras del pueblo, eh, una ciudad un tanto polvorienta, y a lo lejos ve una colina, y le llama profundamente la atención esta colina, y entonces se dirige a la colina, y en la entrada de esta colina, hay una valla hermosa, verde, llamativa, un saguán dorado, y decide entrar. Y entonces, eh, al entrar, al cruzar este saguán, de repente se encuentra con un empedrado, con árboles, eh, con flores, un lugar bonito, llamativo, acogedor. Pero de repente, en una piedra se da cuenta que es una lápida, y que en la lápida, pues tiene el nombre de un, de una persona, y pone, eh, Javier, este, ocho años, cinco meses, tres días. Y de repente se da cuenta que al lado está otra lápida, con otra leyenda, igual, eh, otro nombre, eh, y años, años de vida. Y entonces, le, le llama la atención, eh, este lugar, y empieza a ver las tumbas, dices, es, es, es un panteón, es, 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 es un lugar. Le llama la atención, y empieza a ver las tumbas, y se da cuenta que todas las personas que están ahí son infantes, y entonces, infantes que murieron, y entonces se siente profundamente triste, y se sienta abajo de un árbol a llorar. Y de repente va pasando por ahí el cuidador del, del panteón, y se acerca a él, y le pregunta si le pasa algo. Y de repente el buscador le responde, es que estoy triste, hay, hay algo malo en este lugar, hay, alguna maldición tiene este lugar que muchos niños mueren. Y le dice, eh, el cuidador del panteón, no, nada de eso. Al contrario, las personas que están aquí enterradas, son personas que murieron en la vida adulta, solo que aquí tenemos una tradición. Y le dice, déjeme, le explico. Y entonces le, le empieza a contar que tienen la tradición en este lugar, que a los quince años se les regala una libretita, y esta libretita se la cuelgan, tal cual en el cuello. Y, eh, empiezan a notar las vivencias gozosas que tienen las personas. Por ejemplo, si tuviste una novia, eh, ¿cuánto tiempo te duró el enamoramiento? Tres meses, seis meses, un año, y lo vas anotando. Eh, si se casó tu hija, ¿cuánto tiempo te duró el gozo? ¿Cuánto tiempo fuiste feliz? Y lo vas anotando, tres días, una semana, y así, la intención o la tradición de este lugar, es que las personas van anotando las experiencias bonitas, agradables, los momentos que verdaderamente fueron felices, y al fallecer, las personas, los familiares cercanos, toman la libretita, y hacen una sumativa. Y entonces, en la sumativa del tiempo, eso es lo que le deciden poner en la lápida, porque se cree que es el verdadero tiempo en el que se fue feliz, y además es el verdadero tiempo en el que se vivió con plenitud y gozo. Y aquí cabe, cabría hacer una, una acotación de por qué se me hizo interesante esta historia o este cuento. A veces vamos por la vida pensando que la vida es, es eterna, que nunca tenemos fin, o incluso a veces damos por hecho que sí, nos vamos a morir, es como el factor común, pero no lo concientizamos, no somos verdaderamente conscientes de que nos vamos a morir. En un libro que se llama La rebeldía de pensar, un autor que se llama Oscar de la Borbolla, mencionaba así, tal cual, de manera explícita, que el ser humano es muy chistoso, porque va por la vida enojándose como si la vida la tuviera comprada, gastando energía en cosas tan simples y tan tontas, como si la vida fuera un abrir y cerrar de ojos y nunca se acabara esto. Pocas veces asumimos que tenemos fecha de caducidad, y que si asumiéramos que tenemos fecha de caducidad, y que si fuéramos conscientes de este hecho, nuestro actuar por la vida sería diferente. Y yo creo que esto lo podemos ver en muchas películas, o incluso en personas que de repente les dan un diagnóstico fatal, cuando les dicen, oye, te quedan cinco meses de vida, oye, te vas a morir, tienes tal enfermedad terminal y te vas a morir. Entonces, ahí es cuando verdaderamente el ser humano reacciona y se vuelve consciente y su actuar en la vida es diferente. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ejemplo, el año pasado que estuvimos en una pandemia y que de repente el mundo tal cual cambió en la forma de pensar, en la forma de convivir, en la forma de percibir la vida, yo sí veía, tuve la oportunidad de ver de repente personas reconciliarse, y a mí me llamaba la atención, personas incluso hasta figuras públicas que de repente se perdonaban, llamaba la atención, cómo hechos así nos cambian el chip. Y a lo mejor pondré un ejemplo un tanto burdo, pero en un capítulo de Los Simpsons pasa exactamente lo mismo. Cuando a Homero le dicen, oye, te vas a morir y te quedan 24 horas de vida, ¿qué es lo que hace Homero? Hace una lista, y entonces dice, voy a hacer las paces con mi papá, una charla con mi hijo, una cerveza con los, la última cerveza con los amigos, noche pasional con March, ¿no? Eso nos pasa como seres humanos, a veces asumimos que la vida la tenemos comprada, pero damos por hecho que no nos va a pasar o que está muy lejano, pero si lo concientizáramos, nuestro actuar por la vida sería diferente. Y yo creo que este cuento nos resuena mucho precisamente por eso. A veces necesitamos tragedias para ser conscientes de esto. Lo que les comentaba, hace un año, la pandemia fue así como que el sacudidón de conciencia para muchas personas, en muchos aspectos de nuestra vida. Otro cuento que se me hace interesante, Jorge Bucay lo llama darse cuenta. Y aquí es una historia, pero sumamente chistosa, chistosa, pero dolorosamente real. Menciona el cuento, la historia, la fábula de un personaje que de repente se levanta una mañana, se dirige a su trabajo, va por una vereda y no se da cuenta que hay un pozo y se cae al pozo. Al día siguiente se levanta, va a su trabajo, va por la vereda y se vuelve a caer al pozo. Y así, en el tercer día, trata de acordarse que hay un pozo y se vuelve a caer. Y así, los días subsecuentes. Llega un día en que intenta saltar al pozo, pero sus esfuerzos no fueron los suficientes y se vuelve a caer al pozo. Llega un día en que logra saltar el pozo y festeja, y en el festejo se vuelve a caer al pozo. Y luego, en el noveno día, me parece, por fin es consciente de que hay un pozo, de que tiene que saltar ese pozo. Logra saltar el pozo y en el día 10 menciona en su cuento Jorge Bucay que este personaje se da cuenta que se puede ir por la vereda de enfrente y que no necesita saltar, no necesita pasar por la vereda del pozo y saltar ese pozo. Y lo más chistoso es que Jorge Bucay menciona, este cuento muestra una de las tantas características que tiene el ser humano. Y sí es cierto. A veces, ¿cuántas veces nos aferramos poderosamente a algo, a una meta, o algún objetivo, o alguna persona, pónganle el nombre que quieran. A veces nos aferramos tanto, o pensamos que tal cosa nos va a hacer feliz. Y a veces nos frustramos porque nunca obtenemos tal cosa. O a veces cuando la obtenemos, cuando la obtenemos decimos, en mi ideal era mucho mejor, ¿no? Y sí es cierto, tal cual a veces como seres humanos nos aferramos tanto a algo que no vemos las distintas posibilidades o las otras vertientes que existen. Estamos tan ocupados o estamos tan sosegados o deslumbrados o flasheados por algo que se nos olvida mirar al lado, que se nos olvida mirar enfrente y mirar otras posibilidades. Tal cual, bien lo anuncia Jorge Bucay, es una de las tantas características que tenemos como seres humanos. Luego, otra de las historias que me gustó y que me gustaría comentar con ustedes, este es poderosamente importante, él la llama solo por amor. Y menciona algo que yo creo que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Él narra en un cuento que son dos personas que están en carriles diferentes, pero que entre los carriles pues hay como una malla, como un muro, que no los permite ver qué es lo que hay al lado, pero que ocasionalmente a lo largo del camino del muro pues hay como pequeñas ventanitas donde te das cuenta qué es lo que hay al lado. Y menciona que hay una persona que va por su carril y que de repente cuando voltea, cuando pasa por una ventanita y voltea, se da cuenta que hay una mujer, una mujer hermosa, y se enamora de ella. Y entonces acelera el paso y trata de llegar a la próxima ventana para volver a verla. Y entonces llega a la próxima ventana y la ve llegar a ella otra vez, la ve pasar otra vez. Y entonces se da cuenta que está enamorado de ella y que quiere conocerla, quiere saber de ella. Y entonces en las ventanas subsiguientes, él le hace señas y le dice que está enamorado de ella y que le gusta. Y entonces él reacciona y dice, en algún momento va a haber una puerta y yo voy a poder pasar por esa puerta y voy a poder estar con ella. Y entonces efectivamente en algún punto del carril o de los carriles encuentra una puerta y entonces trata de pasar por la puerta, pero la puerta es muy angosta, tan angosta que no logra pasar, logra pasar la mitad del cuerpo, pero logra pasar con esfuerzo. Y cuando él cree que ya pasó, de repente se da cuenta que una oreja se le atoró. Y entonces trata de jalar, pero está tan emocionado porque en el carril de al lado está la chica que le gusta. Y además la chica a lo largo del recorrido también le mostraba entusiasmo y le mostraba que también estaba interesada en él, que quería conocerlo. Entonces está tan alentado en querer conocerla, en pasar al otro carril que no le importa. Y entonces saca de su bolsillo una navaja y se corta la oreja. Y luego trata de pasar el demás cuerpo, el restante del cuerpo, pero su hombro se le atora. Entonces trata de hacer un esfuerzo y golpea fuerte la puerta y se disloca el hombro. Y más o menos pasa su cuerpo. Y está a punto de estar del otro lado del carril y se da cuenta que es tan estrecha la puerta que su pie derecho no puede pasar. Y entonces ya está casi del otro lado y está tan emocionado porque la chica le mostraba que sí estaba interesado en él. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Decide cercenarse el pie para que pueda pasar. Y entonces cuando está enfrente de la chica sin una oreja, todo desguangado, sin un pie, la chica al verlo lo ve y le dice, ya no te quiero conocer. Me gustabas como estabas allá, como yo te veía, pero así, así no quiero. A mí me gustaba cuando estabas entero. Y ahí termina la historia. Y lo más curioso es cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas de repente nos amoldamos o tratamos de ajustarnos a otras personas para agradar. Ya no hablemos de amor conyugal o de enamoramiento, sino simplemente por agradar. Y yo creo que esto resuena muchísimo porque todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y aquí es donde vuelvo a la frase que Jorge Bucayacuña, el amor es esa tarea desinteresada de brindarles los espacios para que la otra persona puede ser quien es. Y se dice tan fácil, pero es una tarea tan difícil que requiere mucho trabajo personal porque de entrada necesitamos conocernos a nosotros, quitarnos todas esas máscaras y saber quiénes somos, qué queremos, saber desde qué punto partimos, las premisas que comentábamos al principio, saber desde qué punto estamos, qué queremos, qué necesidades tenemos. Si esas necesidades las voy a cubrir yo, ¿cómo las voy a cubrir? Y eso se dice tan fácil, pero es el dilema existencial de todos los seres humanos. Prácticamente poder aceptar a la otra persona desde su personalidad y amarla y aceptarla y elegirla todos los días de tu vida. Yo creo que es de las tareas más titánicas y del reto de vida más interesante, que es como la sal, la sal de la vida o la sal de, es el ingrediente necesario que necesitamos en nuestras vidas. Otra de las historias que me gustaría contar se llama Obstáculos y esta también es poderosamente interesante y poderosamente aleccionadora. Menciona en este cuento a un personaje que andando por un sendero de repente se da cuenta de una ciudad, lo ve a lo lejos, ve a la ciudad y dice esa, esa es la ciudad que yo quiero, la ciudad que yo siempre anhelé, la que siempre desee, esa ciudad que me gusta, donde yo quiero estar, tal cual era su ciudad ideal. Entonces decide ir a esa ciudad porque la vio desde un sendero, entonces decide ir a esa ciudad, pero de repente en el camino se da cuenta que empieza a cansarse, pero dice no importa, es la ciudad que yo siempre anhelé, la que ilusioné, ahí quiero estar, ahí voy a lograr mis sueños. Y de repente se da cuenta que hay zanjas y que tiene que brincar y pasar esas zanjas y pasa las zanjas con gran esmero y luego de repente se da cuenta que hay un abismo y que casi casi lo aleja de la ciudad que él quiere y que él desea y que él anhela. Y entonces se da cuenta que al lado hay como material para hacer un puente, pero dice yo nunca, nunca he sido bueno para la construcción y para las cosas manuales, pero de repente dice no importa, lo voy a intentar, voy a construir un puente y construye un puente para poder pasar ese abismo y de repente pasa el abismo, logra construir su puente y de repente se topa con un muro y entonces dice es que detrás del muro y luego está la ciudad que yo quiero y entonces dicen no importa, voy a trepar el muro y estando trepando el muro de repente se da cuenta que hay un niño, un niño al lado y de repente el niño se le hace conocido y entonces reacciona y dice ese niño soy yo, ese es mi niño de la infancia, es mi yo de la infancia y entonces le pregunta al niño oye, ¿por qué hay tantos obstáculos? y le responde el niño no sé, los obstáculos no estaban aquí antes, los obstáculos los trajiste tú y ahí termina el cuento y esto es poderosamente interesante porque ¿cuántas veces de niños queríamos algo? teníamos planeado algo pero ya de adultos se nos olvida, vamos perdiendo nuestra esencia con el pasar de los años y también con las vivencias que a veces tenemos a mí me encanta una película que se llama Mi Encuentro Conmigo en inglés se llama The Boy el niño cuando la tradujeron aquí a México le pusieron el nombre de Mi Encuentro Conmigo mismo pero es una historia poderosamente interesante y aleccionadora porque precisamente trata la historia de que un niño visita a su yo del futuro y entonces le dice le hace recordar que ese niño tenía sueños que tenía metas que tenía ambiciones y resulta que el yo del presente pues es una persona fría que no le gusta amar que no le gusta sentir que le interesa el dinero y entonces hay una parte una escena que me encanta mucho y que creo que es como del clímax de la película porque le dice empieza a nombrar y a llamar a un perro y le dice Chester ¿dónde está Chester? Chester y le dice niño ¿qué te pasa? aquí no hay perros odio los perros y le dice el niño no tenemos pareja no tenemos una familia no tenemos un perro hemos fracasado en la vida y entonces le dice el adulto no no somos un fracaso ¿qué no ves dónde estamos? estamos en una casa un auto ganamos lo que queremos viajamos manipulamos a la gente date cuenta no somos un fracaso y le dice no el niño le responde y le dice no ¿te acuerdas cuando éramos felices y cuando nada más pensábamos y queríamos en que amar y tener una mascota era lo más importante? yo creo que esa es de las lecciones más más importantes que a veces la vida nos puede dar si nosotros tuviéramos la oportunidad de platicar con nuestro yo de ocho años o de diez años ¿qué nos diría? ¿qué cosas nos revelaría? ¿qué sueños nos destaparía o nos desvelaría? o sea creo que son como de las cosas que a veces nos hace falta tal cual parar y pensar y reflexionar si realmente estamos encauzando nuestra vida con ese yo sin máscaras con ese yo que no tenía tapujos que no tenía todas estas subjetividades de las personas que a lo largo de la vida nos han tocado yo creo que y a lo mejor Toño nos lo puede comentar mejor todos los autores que han tocado las heridas de la infancia que han escrito sobre las heridas de la infancia todos estos autores convergen en un punto que a lo largo de nuestra vida todos vamos poniéndonos máscaras para tapar pues nuestras heridas nuestras dolencias nuestras cicatrices y que cuando llegamos a la vida adulta llegamos ya con unas armaduras y con unos escudos y con unas espadas y con unos picos que ya no nos reconocemos y creo que esta historia de Jorge Bucay nos viene a recordar eso si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con nuestro yo infante que nos revelaría que nos diría que nos que nos contaría y por último esta historia ya está tocada en un libro que posteriormente escribió Jorge Bucay de hecho así se llama este libro se llama La ciudad de los pozos y tal cual es el reflejo de la sociedad la sociedad en su máxima expresión en este cuento él relata sobre la historia o la fábula de que existen pozos vivientes y que estos pozos pues tal cual había pozos más lujosos pozos más precarios más humildes pero que los pozos prácticamente se unían o se conectaban de brocal en brocal es decir pues desde las superficies era la única manera en que se comunicaban o se conectaban pero de repente empezó a ponerse de moda entre estos pozos que se empezaran a llenar de cosas y ahí Jorge Bucay dice tal vez esa maña la agarraron de los humanos tal vez y dice empezaron a llenarse de cosas y cada pozo se llenaba de lo que quería algunos se llenaban de arte otros de electrodomésticos otros de cosas superfluas sin importancia cosas materiales pero de repente para que les empezara a caber más empezaron a ensancharse y a ensancharse para para llenarse cada vez más y más y más y entonces menciona que un pozo de repente se le ocurre la idea empezó a tener la idea de que si se ensanchaban y se seguían ensanchando los pozos en algún momento iban a perder su identidad y que se iban a confundir unos pozos con otros entonces a este pozo se le ocurrió que ya no tenía que ensancharse sino que profundizar sino cavar hacia adentro y entonces la única manera para poder cavar hacia adentro era sacar todas las cosas materiales y entonces al principio este pozo tuvo miedo de sacar todas sus cosas era prácticamente deshacerse de lo que había obtenido y al principio tuvo miedo y cuando sacó sus cosas pues obvio los demás pozos empezaron a robarse y empezaron a llevarse sus propiedades sus pertenencias pero una vez que este pozo estaba cavando hacia adentro le empezó a gustar y entonces empezó a cavar más y más y más hacia adentro hacia el fondo y entonces en una de esas este pozo llegó al fondo del agua llegó a un río y entonces algo maravilloso pasó este río paradójicamente empezó a llenar este pozo pues de semillas de semillas hermosas y en conjunción con el agua pues empezó pues a florecer y empezó a ver vegetación y entonces estos pequeños pozos que estaban estaban en un lugar desierto olvidado polvoriento y donde solamente tenían agua cuando llovían resulta que este pozo empezó a florecer y entonces le empezaron a llamar este pozo el vergel y a lo lejos los demás pozos lo veían y algunos trataron de imitarlo pero no pudieron porque les daba miedo deshacerse o despojarse de todas sus cosas y entonces un pozo a las orillas del lugar decidió hacer lo mismo y tal cual pasó lo mismo empezó a sacar sus cosas otros pozos le quitaron sus cosas y empezó a acabar y acabar y acabar y también llegó al mismo al fondo del agua y entonces de igual forma empezó a llenarse y empezó a florecer y empezó a reverdecer y entonces con el pasar del tiempo estos dos pozos que llamaban los vergeles se dieron cuenta que estaban conectados por el mismo río por la misma agua y entonces menciona Jorge Bucay que prácticamente estos pozos descubrieron que la comunicación profunda que hay entre una y otra entre uno y otro pozo es prácticamente cuando tú te deshaces y te quitas de todas estas cosas que no te sirven cuando decides vaciarte cuando llegas hasta lo profundo de tu ser y te das cuenta qué es lo que tienes para dar y yo creo que esta es como la resonancia que tenemos pues siempre a cada rato cuando yo leí este cuento a mí me vino a la mente la entrevista que le hicieron en una ocasión a Julio César Chávez que la escuché en un podcast y Julio César Chávez decía en esta en esta entrevista que él en algún punto de su carrera era tan famoso era tan rico que tenía tal cual las casas que él quería los coches de la marca que tú quieras los tenía afuera de su casa formados y él decía yo era famoso era estúpidamente famoso era impresionablemente rico pero a mí lo único que me interesaba era estar encerrado en el baño poniéndome mierda tal cual sabemos o bueno para las personas que a lo mejor no viven en México Julio César Chávez fue un boxeador muy famoso en la época de los ochentas noventas y tuvo problema de adicciones problemas con el alcohol y con las drogas y tal cual me hizo mucha resonancia esto que contaba Julio César Chávez porque decía yo era famoso tenía el dinero que yo quería poder podría estar en un viaje podría estar en mi casa disfrutando lo que yo quisiera pero lo único que me interesaba era estar encerrado en el baño poniéndome mierda tal cual drogándose cuántas personas y sobre todo famosas esto es muy recurrente cuántas personas tienen fama tienen fortuna pero están tan vacías no están llenas de lo más esencial que es amor y no hablo del amor conyugal hablo del amor propio de este llenado de la esencia de saber quién soy y en dónde estoy parado qué me hace feliz y si realmente eso que me hace feliz me lo genero yo creo que este es como que el caso más común que vemos en la sociedad cuántas personas están tan vacías y creen que llenarse de cosas materiales es lo que nos va a dar felicidad o que a veces incluso nosotros pensamos que tener cosas materiales nos va a dar felicidad pero a veces no nos hace felices y pues bueno estos son los cuentos que a mí en lo particular me resonaron me generaron pues la reflexión el análisis y pues bueno con Jorge Bucay pues siempre es un gozo no sé chicos qué les pareció a ustedes mira que si yo empiezo a hablar me voy a aventar otros 30 minutos entonces anoté aquí algunas cosillas que me encantaron así es que vamos con Rodrigo con Toño a ver qué dicen ellos wow estaba estaba super interesante algunas cosas lo escuché en otros casos en otros videos algunas cosas igual me lo comentó Toño pero tienes una una manera distinta de decir las cosas como una ¿cómo se dice? no es la forma sino lo que hay detrás de esa forma sino es lo que lo que noto está super interesante y la parte que más me ha gustado no sé si me lo puedes repetir el amor es en palabras de Jorge Bucay en palabras de Jorge Bucay por favor está esa me lo puedo tatuar está súper súper buena esa frase se los voy a leer tal cual porfa porfa sí dice hace poco empecé a definir al verdadero amor como la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es wow esa frase está súper chido y no nada a ver tú que Toño tú que tú que hayas leído más a Jorge Bucay que todos nosotros ¿qué opinas de ellas? no pues lo dudo acá se ve que también me gusta ¿no? este sí es un libro que también ya leí me quedé con la idea cuando me dijiste que ibas a reseñar otro ¿no? pero no sé por qué pero sí ya lo leí también bueno ustedes saben ¿no? acá Jesús y yo bueno primero yo ¿no? y ya de ahí le transmití mi fanatismo a Jesús ¿no? este soy muy muy fan de Jorge Bucay ¿no? el otro día por ejemplo bueno es que no sé no sé qué tan conveniente venga este comentario ¿no? pero a lo mejor lo dejo para después suéltalo suéltalo estaba checando que tiene como algunas demandas por plagio ¿no? de hecho de hecho en este libro de repente sí al inicio de cada cuento dice esta historia la escuché o me la contó tal paciente porque es de de tal pueblito este africano ¿no? así tal cual entonces así que sean autorías autorías de Jorge Bucay todos los cuentos no de hecho sí al inicio de cada historia de cada cuentito sí explica bueno por lo menos en este libro sí explica cómo le llegó a él la historia no sé en los otros libros pero sí este en este libro en particular no todos los cuentos son de su autoría de hecho menciona este cuento lo escuché de tal y yo lo modifiqué en algunos cuentos así así pasa sí sí o sea yo yo me rompí el corazón porque dije ah no es posible ¿no? sí sabía sí sabía que la mayoría de los cuentos él es un compilador él no no escribe todos los cuentos sí he escrito algunos y hay algunos de esos cuentos son buenísimos ¿no? pero muchos de ellos no son de él ¿no? este pero mucho o sea dice que bueno les voy a postar después el artículo que vi a ver si lo encuentro ¿no? porque mi negación hizo que lo cerrara pero bueno ya había leído todos estos creo que leíste al punto de o sea son como de los hijos que escogiste son como ¿cómo decirlo? son como de los más bellos ¿no? y de los más profundos ¿no? porque vienen muchos creo que vienen mil y tantos ¿no? pero por ejemplo la ciudad de los pozos y el buscador siempre han sido de mis favoritos ¿no? o sea esos dos siempre han sido mis favoritos de ser jugupe ¿no? entonces estuvo muy chido me gustó mucho los análisis que dices ¿de qué más podemos decir de Bukai que no hayamos dicho ya ¿no? salvo esta novedad de que es un plagiador ah no no es cierto ¿no? de los pleitos legales que ha tenido que yo no sabía eso si no lo sabía pienso este pero bueno ¿sabes? es que tampoco veo como malo él nunca ha negado que él compila o sea él se dedica a buscar cuentos y si los reescribe ¿no? entonces no veo como tanto problema creo que también cuando la mente de un ser humano produce un conocimiento y lo compartes ese conocimiento deja de ser tuyo y pasa a ser propiedad de la humanidad ¿no? pero bueno muy muy chido el libro ¿no? de hecho se repiten varios cuentos que vienen en Cuentos para Denian con Cuentos para Pensar pero sí de hecho la primera vez que lo leí en algunos cuentos yo sí tenía que digerirlo ¿no? de hecho yo estoy escribiendo un libro que ahí va ahí va ya perdónenme ya lo voy a sacar ya escucha Rodrigo y a Jesús este donde hablo precisamente de los dos hemisferios cerebrales ¿no? y como cada uno de ellos tiene su propio lenguaje y el hemisferio izquierdo es el lenguaje que todos hablamos las palabras lo lógico lo secuencial lo causal ¿no? pero el hemisferio derecho habla un lenguaje completamente diferente es el lenguaje artístico es el lenguaje de la gestal del lenguaje de la totalidad del lenguaje figurado las metáforas los cuentos ¿no? entonces creo que este Jorge le habla muy muy bien al cerebro al hemisferio derecho ¿no? y es como el más poderoso ¿no? es como el más poderoso porque cuando hay personas por ejemplo yo me encuentro con pacientes que están súper bloqueados emocionalmente cuando tú les metes algo artístico entra o sea mientras tratas de convencerlos con palabras ¿no? y ¿qué sientes? ¿no? o sea todo lo artístico entra no pide permiso ¿no? entonces se me hace como muy muy chido esa o sea lo que él hace realmente se me hace muy bello lo que él le revela al mundo no importa si es de él o de alguien más este me gusta mucho entonces muchísimas gracias me gustó mucho tu reseña muchísimas gracias ya me callo para que los demás hablen oye en una en una una vez que estaba escuchando como como ponerte a hacer un libro decía un tipo muy sencillo que eso que no quisieras contarle a nadie eso que no quisieras que nadie supiera cuéntalo ¿no? a todos en este caso lo que lo que anda haciendo por aquí este este bucay al principio ella habló de el libro salvaje ¿verdad? estabas diciendo que también si te hacía un cuento para grandes yo creo que sí yo creo que sí no somos los mismos que fuimos ayer yo creo que vamos creciendo y leí una vez en el libro que se llamaba el sutil arte de que te importe un carajo de que cada que lees un libro cada que vas aprendiendo no estás ya en lo correcto sino que cada vez cada vez estamos menos equivocados ¿no? por ahí hemos hablado también del principito que puede ser un un libro que que es para niños que uno piensa todo el tiempo que es para niños pero que cuando lo lees ya siendo una persona mayor también dices madres o sea qué chido ahora también ahorita que venía entrando aquí al al canal por ahorita lo que digo te digo algo veniste a darle así como un este como un un jalón de orejas al canal nos veniste a dar como un jalón de orejas como que necesitamos como tiene como como hay como se dice como poner la reseña de un libro más estructurada como la acabas de hacer tú porque aquí nos sentamos y reseñamos el libro y cotorreamos y de repente hacemos esto y aquello pero lo hiciste así como con una estructura tan buena que dije me di un jalón de orejas yo solo y dije creo que me voy a tener que poner las pilas muchas gracias me encantó me encantó la reseña ahorita que venía yo ya para la grabación del video estaba yo con mi hijo y le digo oye este ya me voy voy a grabar hoy normalmente grabamos los jueves pero ahora grabamos hoy por un pequeño problemita que no se vio a poder entonces vengo ya para acá a la grabación y me dice mi hijo ¿a dónde vas? le digo voy a grabar el video y él los ve él los ve mi hijo tiene 8 años 9 años y le encanta ver los videos de nosotros también en serio Toño a ver si censuras un poquito tus palabras no te preocupes tiene excelente vocabulario le digo mis hijos tienen que hablar casi 3 idiomas español y inglés y pendejadas también pero se las tienen que saber le digo porque hasta parece hay que ser inteligente entonces venía para acá y me dice mi hijo oye dice pero a qué vas a reseñar el video y dice si ese canal ya ni es tuyo y le digo ¿cómo? a chingar digo pues como que no es mío ¿no? y dice no ese canal ya ni es tuyo y dice pues si ellos saben más que tú me dijo o sea se pone a ver los videos y me dice si ellos saben más que tú y le digo precisamente por eso le digo precisamente por eso voy a grabar el video porque ellos saben más que yo y porque es el tipo de gente con el que me quiero juntar le digo tú te acabas de meter a clases de guitarra ¿verdad? y el maestro sabe más que tú ¿por qué vas? porque quieres aprender ¿no? y precisamente el maestro me hablaba de lo del hemisferio derecho en el cerebro porque no se acordaba qué parte del cerebro era la que captaba eso ¿no? y sí le dije yo le digo es el derecho y dice entonces eso eso te ayuda siempre con tus hijos para la educación y para todo este para todo este tipo de cosas y me recordó una frase que leí en Secretos de la Mente Millonaria que de hecho apenas la acababa de decir hace rato cuando me fui a trabajar que decía si quieres volar con las águilas no nades con los patos ¿no? viene en Secretos de la Mente Millonaria me encantó a mí esa esa frase ahora por ejemplo de los libros que estabas ahí este contando de que decías que no tenemos bueno de los cuentos que estabas diciendo de que no nos damos cuenta de que no tenemos fecha de caducidad es algo muy cierto porque apenas un primo que vive a dos horas de aquí lo fuimos a ver y el cuate tuvo un paro cardíaco y estuvo como dos semanas en el hospital todo entubado y yo fui y lo vi y yo o sea esas personas que vas y ves al hospital y que dices pues ya no la va a librar no la va a librar o sea yo lo veía ya en la zona donde tenían a todos los enfermos ya así ya todos conectados entubados de hecho el primo tenía tubos por todos lados o sea tenía un tubo aquí para respirar y le estaban metiendo todo el tiempo medicina porque si no le metían medicina los pulmones no funcionaban ni porque el corazón no quería funcionar solo entonces tenían que estar empujando también al corazón con medicina y cada que lo querían desconectar el corazón se paraba o los pulmones se paraban y todos pensábamos así como que qué gacho un saludote para el pollo qué bueno que ya estás bien chavo qué bueno que ya estás en casa y un fuerte abrazo la libró la libró cuando todos lo íbamos a ver decíamos la madre o sea creemos que no traemos que no tenemos fecha de caducidad si es cierto yo fui hace como dos semanas andaba por allá y él andaba ahí en una fiesta entonces le pregunté no me quedé con las ganas y le dije pollito cómo ves la vida ahora cabrón no o sea se soltó que dijo no no mames o sea después de haber pasado por esa que él sintió que ni él la iba a liberar si es cierto cuando realmente ya pasas algo así ya es cuando realmente te das cuenta de que de que todos 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 venimos de paso no todos venimos de paso me recordó por ahí la una anécdota de del monje no del del cuate que llega con con su mochila y le dice al al monje que ya se me olvidó y no la quiero regar mejor no la cuento pero está muy bueno ahorita se lo decimos entonces la la otra la otra también que que contabas en el en el segundo cuento que te aventaste de que decía que porque no se iba por la vereda de enfrente y no está no dejaba de brincar no no dejaba de brincar me acordé también de una anécdota de un amigo que vivía acá de este lado y una vez regresó en México a México cuando yo estaba en México y lo acompañé él era él era dentista y lo acompañé a comprar cosas que él necesitaba para algo que iba a hacer no entonces lo acompaño y cuando vamos en el carro se forma y se forma en donde está toda la fila y hay veces que te formas en donde está toda la fila y del otro lado está vacío no y él dijo porque siempre me toca del lado de los pendejos y le digo güey pues para qué te formas o sea no por qué no te vas por la otra vereda exactamente lo que acabas de decir o sea nos estamos sufriendo estamos sufriendo nosotros este poquito en el tercer cuento me sonó mucho al chavo este que se está cortando el se corta la oreja ¿no? luego se se disloca el hombro también me sonó mucho al meme local de aquí de la magia del saber que puso Toño de que si muero de amor no vayan a mi funeral por pinche ridículo entonces no quiero no quiero hablar mucho en eso porque híjole este puedo meterme en bronquitas ¿no? decía un amigo por ahí toda la gente queremos queremos ir por la vida agradándole a la gente dice un amigo y tan bonito que es caerles mal güey tan bonito que es caerles mal pero dices bueno en el cuarto que te aventaste este fue los obstáculos que iba teniendo el adulto ¿no? los obstáculos que iba teniendo el adulto y que al último se encuentra el niño y que le dice el niño pues es que los los obstáculos te los trajiste tú o sea realmente el niño no ve esos obstáculos y yo te lo pongo por ejemplo en los idiomas en los idiomas un niño cuando empieza a hablar al niño no le no le molesta o no le perjudica si tú te estás burlando de él todo el tiempo nos reímos de los niños como empiezan ellos a mencionar sus palabras y nos reímos de que no dicen las cosas bien entonces ellos no les importa ellos no ven ese obstáculo para dejar de aprenderlo y terminan aprendiendo terminan aprendiendo el idioma y pasa lo mismo por ejemplo ahorita yo que estoy acá de este lado y que llegué con un inglés muy básico y que de repente lo empiezo a escuchar y tuve que actuar como niño o sea realmente yo tuve que hablar que hablar que hablar y la gente se reía de mí la gente se reía de mí y jajaja no se dice así jajaja no se dice así bueno o sea ya hay un momento en el que dices ya la capté pero tuve que quitar todos esos obstáculos que yo solito ponía como adulto cuando un niño mis hijos por ejemplo mis hijos no los ponen no están aprendiendo el segundo idioma y mis hijos no los ponen o sea lo están aprendiendo y no ven ese no ven ese pequeño este problema les voy a leer algo rapidito que esto fue lo que me recordó el de hábitos atómicos algo que tiene que ver con tu yo presente y tu yo pasado no dice hay una batalla desigual entre el yo presente y el yo futuro me refiero a que aceptémoslo el yo presente está presente está en control tiene el poder en este momento tiene dos heroicos y fuertes brazos que pueden levantar donas para llevarlas hasta la boca y el futuro y el futuro yo ni siquiera está cerca está desvanecido en el futuro es débil no tiene un abogado que lo defienda no hay nadie que apoye al yo futuro por lo tanto el yo presente puede acabar con todos los sueños del yo futuro entonces yo fui apuntando así como cosillas se me hizo muy chido lo que estabas diciendo y lo fui apuntando y lo salté todo ahorita lo más rápido que pude para no llegar a la hora ya acabé estás leyendo otra vez hábitos atómicos no, no ves que los leo en el teléfono entonces me acordé cuando yo estaba hablando de eso dije ¿qué libro lo leí? ¿en qué libro lo leí? me acordé de hábitos atómicos entonces me puse a buscarlo ahorita y como yo le escribo una palabra una frase de eso y me lo encuentro en el libro luego luego por eso lo encontré rápido pero tengo unas ganas de leerlo de nuevo que no te imaginas perfecto hermano a ustedes el espacio la verdad es que soy una chica muy inquieta entonces yo los vi y cuando en un capítulo Jesús dijo si ustedes quieren participar anímense y luego cuando ustedes estuvieron hablando de Jorge Bucai dije yo me voy a lanzar tengo que lanzarme y les agradezco mucho el espacio la oportunidad y pues deseo enormemente que su proyecto siga creciendo creo que lo que necesita el mundo son canales y espacios donde tengamos un espacio para reflexión no solo espacios para para pendejadas como este los bailes o para los memes o sea creo que verdaderamente la humanidad si necesita espacios como para pensar y reflexionar un rato y estoy muy gustosa de que sea como una michelánea este proyecto de personalidades y también este de distintas latitudes porque eso como que enriquece y le da otra perspectiva al canal muchas gracias chicos y deseo enormemente que el proyecto crezca mucho 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 gracias no gracias a ti estuvo genial entonces pues paramos acá para que ya no se haga tan largo pues nos estamos viendo pues a ver cuándo ahorita nos ponemos de acuerdo porque es un pedo de los horarios pero que estén muy muy bien y nos vemos adiós que es un pedo